Les saludo Radioescuchas. Con el interés de traerles un momento de distracción por medio de temas poco usuales y que a la vez despierten una inquietud o al menos una satisfacción al tratarles, es que nos proponemos presentar a ustedes, aunque sea en forma breve y sencilla, temas científico-filosóficos como el siguiente. ¿Existen seres humanos en otros mundos? Desde luego, este es tema para escribir libros y lo que podemos decir en unos cortos minutos de que disponemos es mucho. Pero sin embargo, sintetizando, daremos alguna luz tanto para los aficionados a estos estudios como para los simples oyentes. Comenzaremos por decir que es de mentes infantiles el pensar que sólo en la Tierra existan hombres. El hombre es el único ser sobre la Tierra que se da cuenta cabal de que existe, tanto él como el Universo, es muy cierto, hasta tal punto de que si no existiese el hombre, no podría garantizarse que existiese el Universo. Este es el único que puede dar testimonio de esto. Los animales, el más o el menos inteligente, sólo se mueven impulsados por sus instintos sin saber si existen o no. Entonces, la razón que es la luz de los hombres, inherente a la materia de que está formado, es común a la materia de que está formado el cosmos Universo, y por ende, tiene que hacer presencia en todo planeta que tenga la misma situación y condiciones de nuestra Tierra. El Universo, visto científica y filosóficamente, es el producto de un conjunto de leyes que encierran una profunda sabiduría. Y si esta sabiduría se manifiesta en su máxima expresión a través de la forma humana, y estando comprobado que nuestro planeta entre los que tienen vida en el espacio es el más pequeño en tamaño, es anticientífico pensar que sea el más adelantado en el Universo, esto es, el único en tener hombre. No, es ridículo pensar en esa forma. Todo cuerpo en el espacio, inclusive los soles, representan una entidad hidránea. No son simples masas de materia, son seres que moviéndose en un armonioso concierto universal, sus espíritus, sus mentes, se manifiestan a través de la procreación sobre su superficie. Y podemos decirle al espíritu del planeta, dime hasta dónde ha llegado el auge de sus civilizaciones, y te diré a qué altura se encuentra tu espíritu en la evolución universal como entidad terrestre. Así, el logos planetario o entidad terrestre de la tierra no es el único que haya llegado a alcanzar la conciencia humana manifestada a través de los hombres y mujeres que la pueblan. Hablámoslos todos ante el problema cósmico que es el nuestro. El hombre está íntimamente ligado a la tierra y la tierra a su vez ligada al Universo. Por el hombre, el planeta manifiesta su sabiduría. Y el hombre se pone en contacto con el Universo al realizar su unión con él. Es el hombre el intermediario entre el planeta y el Universo divino, o sea, Dios. Ya con estas consideraciones comprenderemos que si inventamos un aparato que viaje a cien veces a la velocidad de la luz, o sea, sesenta y siete mil leguas por segundo, trescientos mil kilómetros, en catorce días y fracción, hasta realizaríamos en uno de los satélites de la estrella Alfa del Centauro, donde nos recibirían hablando inglés, francés, español. Donde encontramos aeroplanos, ferrocarriles, cines, iglesias católicas, protestantes, en fin, podríamos entrar en una tienda a comprar un par de calcetines, etc. Recordemos que Jesús dijo, en la casa del Padre muchas moradas hay. En la próxima audición explicaremos por qué en nuestro sistema planetario sólo en la Tierra existen hombres. Sin embargo, en el Universo infinito son innumerables los sistemas planetarios iguales al nuestro, con tierras como la nuestra, donde hay hombres como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!